Amigos oyentes y televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, le damos la bienvenida a una edición más en Radio Yantay, Canal 33, hoy día 23 de febrero del año 2016 y hay muchas cosas en el aspecto electoral, amigos, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Le da un día a César Acuña Peralta para que realice el descargo ante el proceso de exclusión por la entrega de dinero, ¿no? Jurado Especial de Elecciones le da un día a César Acuña Peralta para descargo ante el proceso de exclusión por entrega de dinero al Jurado Electoral Especial Lima Centro anunció que ha abierto procedimiento de exclusión al candidato presidencial de Alianza para el Progreso, APP, César Acuña por presuntamente haber entregado dinero a electores. El titular de dicho ente, Manuel Miranda, mencionó que el informe de la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, ha entregado el Jurado Especial Electoral de Lima Centro 1, apuntó que César Acuña sí cometió una infracción contra el artículo 42 de la ley número 3414 al entregar dinero en Piura, al igual que comerciantes de un mercado jurado de Chosica. Tiene un día hábil, solamente le dan un día a César Acuña para que haga su descargo de todo esto, no para presentar sus descargos de acuerdo al reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, señaló Manuel Miranda. Añadió que luego el Jurado Especial de Elecciones, el IVA Centro 1, tendrá tres días de plazo para emitir una resolución al respecto. Es fuente, obviamente. La resolución manifiesta abrir procedimiento de exclusión al candidato de la Presidencia de la República por alianza electoral, alianza para el progreso de Perú, César Acuña Penarta, por la presunta vulneración al artículo 42 incorporado a la ley número 28094, ley de organizaciones políticas mediante la ley 3414 en el marco de elecciones generales. 2016. Así que así están las cosas con César Acuña Peralta, donde ya se conoce pues respecto a lo que viene pasando y los medios de comunicación a nivel nacional vienen manifestando y diciendo muchas cosas en contra de César Acuña Peralta. Esto sí que es muy, muy importante. Así también está el tema del candidato presidencial Jorge Guzmán, que también podría salir de carrera electoral. Paradójica la vida, ¿no? A otros candidatos no se les investiga absolutamente nada, ¿no? Y solamente a estos dos candidatos están que le dan pero, ¿ah? Duro los medios de televisión a nivel nacional, tanto América Televisión como Frecuencia Latina, duro que duro a estos candidatos, ¿no? Arresto de candidatos no les tocan ni el pétalo de una rosa. Y cuando pedimos a América Televisión que venga a ver respecto a lo que vienen haciendo los Rodríguez Rodríguez, ¿informan algo? ¿Ah? Cuando Frecuencia Latina viene, ¿informa algo? ¿De lo que sucede con los amigos azucareros del Valle Chicama? ¿Ah? El diario La Industria, El Comercio, ¿informan algo de lo que está pasando con las masas azucareras? Ahí usted saque su propia conclusión. ¿Quién presuntamente maneja estos medios nacionales, no? Porque para estos medios, tanto América, Frecuencia Latina, la industria, el comercio, acá en el Valle Chicama, en el tema secuerero, los Rodríguez Rodríguez son buenísima gente. ¿Ah? Walter Vélez es un pan de Dios para estos medios porque no se acuerdan. ¿No? No se acuerdan. Y ahí nomás usted, amigo televidente, saque la conclusión de quien presuntamente maneja estos medios de poder, ¿no? Bueno, usted, amigos, ya entenderán las pocas palabras que expreso, pero con sustento. Cuando pedimos que vengan a ver los problemas azucareros, ¿acaso llegan? ¿Ah? O se hacen de la vista gorda. Pero ustedes ya saquen sus propias conclusiones a todo esto. Y por cierto, el día 8 de marzo, se estará por parte del Sindicato de Trabajadores de Casagrande, no, se estará realizando una marcha pacífica. La marcha pacífica para que puedan marchar toda la población de Casagrande y se pueda demostrar ahí la unidad de lo que están avizorando, una huelga indefinida para el próximo mes de marzo. Los trabajadores manifiestan algunos, ¿por qué tanto tiempo? Simple y elemental, de que son los tiempos estipulados según sus estatutos para poder focalizar una huelga netamente legal. Conversado con muchos trabajadores, ¿no? Y también nos hablan acerca del bono escolar. Algunos han recibido 500 y otros nacalapirinaca. O sea, absolutamente nada. Algunos se han recibido, otros, ni un sol, amigos trabajadores. Y eso lo puede corroborar cualquier trabajador. No que elabore en la empresa Casagrande que algunos no han recibido estos 500 soles. Por campaña escolar. Y por si acaso las líneas están totalmente habilitadas para que usted pueda llamarnos al 54-2303-5425-90. Están habilitadas las líneas telefónicas, como siempre, amigos del Valle Chicama, para que ustedes puedan informar de lo que se está realizando en cualquier punto del Valle Chicama. Pero vamos rápidamente a ver esto que también para algunos medios de la región y para el defensor del pueblo, les pareció absolutamente mal que se realicen estos implementos de sistema de las fotopapeletas. De las fotopapeletas. Efectivamente, estas fotopapeletas redujeron accidentes en un 41%. Veamos esta información. En un 41% se ha reducido el índice de accidentes de tránsito en el tramo de la Panamericana Norte que pertenece a la provincia de Ascope, gracias a las fotopapeletas. Así lo informó el alcalde, Samuel Leiva López. El contrato original, cuando la empresa gana esta licitación, era por llegar a un monto de 640.000 soles, más o menos, de ganancias para la empresa, ¿no? Y el resto, el 35% para la municipalidad. Pero hoy lo cortaron el contrato 4 meses antes que venza, lo cortaron el contrato, por lo tanto, cuando yo ingreso a la municipalidad, esto fue a un arbitraje, ¿no? Querían 5 millones, pero bajamos a 950.000 soles, ¿no? Entonces, el 35% que correspondía a la municipalidad, el 17.5% era para pagarnos los 950.000 soles. Esto es 950.000 soles, que son más los 640.000. Una vez que se llega a este monto total, se suspende, en verdad, ya el cobre de la fotopapeletas. Pero nosotros vamos a hacer una nueva licitación. Esto todavía no se cumple, este monto todavía. Pero estamos preparando una nueva licitación. ¿Por qué? Porque los accidentes han disminuido. Los accidentes fatales son 41%. Porque, ten en cuenta, cuando yo ingreso, los accidentes se habían triplicado y las muertes se habían duplicado por accidentes fatales. Por todo esto, yo creo que... No necesito una decisión de consejo, es una cuestión administrativa, nada más. Para continuar. El consejo, ten en cuenta que hay una ordenanza al año 2012, en la cual declara de vías urbanas todo este tramo de la Panamericana en la provincia de Ascope. Por eso, el consejo no quisiera que vaya la fotopapeleta. El consejo mismo, algún regidor, tiene que preparar una ordenanza municipal para suplantar a la que se dio el año 2012. O voy a declarar la inconstitucionalidad de esta ordenanza municipal para que se quede sin efecto la fotopapeleta. Mientras tanto, se me están bajando los accidentes. Hay buenos resultados y esto va a continuar. En defensa de las fotopapeletas, la autoridad provincial refirió que hasta la fecha no hay ninguna denuncia o queja en su contra por parte de los conductores. Yo he dicho que, yo le he hecho, yo hablé personalmente con el defensor. El defensor del pueblo, antes que notifique acá a la municipalidad por escrito, le salió a la prensa a hablar. Y yo he hablado de ustedes, no es un antiético, le digo, usted es un profesional igual que yo. Y un profesional jura a la ética, a la deontología, por lo tanto, usted no va a salir a la prensa antes de hablar conmigo o ver cómo son las cosas. Usted habla de su escritorio de gabinete. Venga a comerse aquí en mi municipalidad para ver cómo son las cosas. Yo así le he hecho al defensor del pueblo. Además, al defensor del pueblo posiblemente recomendar. Nada más. Él ha hecho una declaración hacia acá a la fiscalía. Por lo tanto, yo también voy a dar la declaración a la fiscalía. El defensor del pueblo no tiene fotopapeleta. Ninguno de las fotopapeletas hasta el momento viene a denunciarme. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. ¿Cómo es posible que un que trajera de la velocidad que causa accidentes y muertes en mi provincia va a venir a denunciarme? Para que tenga, por ejemplo, usted es prensa, ningún, ninguno, ningún usuario de las fotopapeletas viene a denunciarme acá a la fiscalía hasta el momento. Que viene el defensor del pueblo como usted dice que no soy competente. Esas son cosas muy aparte que viene la cuestión legal aparte de la seguridad legal. Asimismo, explicó a Cultural Noticias que el dinero recaudado se distribuye en un 65% para la empresa contratada y 35% para la municipalidad. Hasta el momento hay ingresos de 330 mil soles de fotopapeletas. Que no se está gastando ni un sol. Entonces, ¿en qué se va a invertir esto? Quiero comprar dos bolquetes de ocho cubos nuevos de los cuales un bolquete va a servir para la baja policía y también dar servicio a lugares que no se daba en la historia nunca se ha dado un servicio a baja policía a la capilla. A Potrero, Cepeda, Pampa, de Ventura ellos ponen su basurita atrás y lo queman o lo entierran, ¿no? Y eso no puede ser así. Y con el otro bolquete que tengo el nuevo ya también estoy arreglando mi resto de excavadora. Cuando yo ingresé no tenía maquinaria pesada, está malograda, está echada. Quiero también poner operativo un bolquete Volvo y poner operativo un cargador Fontana. Todo con las fotos papeletas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con los fines de semana yo voy a ir a apoyar a los municipios con mi carro frontal, con mi estrecadora, con mis bolquetes para hacer la descolmatación o la limpieza de repente de Chicama, de Chicame. Ustedes aquí se muro chiquita lleno de basura, por ejemplo. Y así, o sea, va a dar un servicio gratuito a las municipalidades como debe ser un apoyo los fines de semana. Esto se va a dar de acá a un mes se estarán haciendo estas gestiones. Finalmente, hizo hincapié que se evaluarán los resultados y de ser positivos se continuará con la medida de las fotopapeletas. Bien, y si usted amerita, amigos del Valle de Chicama, los que más reclaman son los bituchis, son los dorados, no son las empresas de transporte Nico, son las que más reclaman porque ellas son las que más fotopapeletas tienen. Las que más fotopapeletas tienen. Y ustedes ahora pueden ver de que tanto en Paiján, tanto en Chicama, ya los vehículos van netamente de espacio. Ya no van corriendo a 100, a 150 kilómetros por hora. ¿Ah? Y el defensor del pueblo definitivamente no conoce, pues, absolutamente nada de la realidad de lo que sucede en los accidentes en nuestro Valle de Chicama. Él está en gabinete, como lo dice el alcalde provincial. Y no sabe cuál es la realidad de los accidentes que ha habido en Chicama. Y muchos pobladores conocen ya de los accidentes que tienen los mototaxistas, de los accidentes que tienen los vehículos por irse a alta velocidad. y que del 95% estas fotopopeletas son interpuestas nada menos que a vehículos de otras regiones, de otras localidades. ¿Ah? Es un mínimo por ciento que vienen a implantarse a los Dorados, los Vitucci, los Nico. La pregunta es, señores pobladores, ¿les exoneramos también el pago al Dorado, al Vitucci, a la empresa de transporte de Nico? ¿Ah? ¿Que no les pongan fotopapeletas a ellos? La pregunta es, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué se les debe exonerar? ¿Acaso tienen corona? ¿Acaso son los papi riqui en transporte? No, señor. Acá mano dura con todos. Con todos. Respecto a estas fotopapeletas. Y que baje la reducción de su velocidad. No quieres fotopapeletas, baja la reducción de tu velocidad donde sea área urbana, señores transportistas. Área urbana. Y esto definitivamente no ha pasado por sesión de consejo. Es un tema administrativo que se ha visto. ¿Ah? Como lo ha explicado el alcalde de la provincia de Ascopela. Líneas, amigos, están totalmente habilitadas. 54-23-03, 54-25-90, si quieren ustedes participar respecto a este tema. Muy importante. no porque sea reducido en un 41% a los accidentes en estos sectores de la Panamericana Norte de nuestro Valle de Chicama. Si hay resultados, si hay sustento de que se ha bajado el índice de accidentes con esta fiscalización electrónica, lo mínimo que tiene que decir la población y el pueblo es avalar esta situación. Bien, vamos a cambiar de tema y hay también un tema muy importante que se ha tocado en estas últimas semanas que han pasado y es respecto a la situación de Sedalí en el distrito de Chocope. Sedalí en el distrito de Chocope y que creemos que también es un punto muy vulnerable. Se realizó una asamblea en Chocope para ver este problema este problema que ha generado ¿no? que ha generado las continuas malas acciones de lo que viene a ser Sedalí. pero antes de ello tenemos al señor Carlos de Depeyján. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Amigo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Amigo, quería hacer una pregunta. En Chicama hace dos días es un abuso de la Policía de la Policía Nacional porque está haciendo operativo operativo con los señores de Sultran y eso es un abuso a la mayoría. No nos deja trabajar hasta el valle y la verdad cómo es posible, ¿no? ¿Respecto a qué? Un poquito detalla el abuso que cometen estos señores. Como yo le digo, es un abuso porque la mayoría de carros como trabajan otros carros y a nosotros no nos dejan. ¿Qué carros son ustedes? De acá del valle, del valle. ¿Pero qué empresa? La empresa es de Paiján, amigo, de acá del valle de Chicama. ¿Ya? O sea, ¿no les dan a ustedes el acceso para que puedan trabajar tranquilo? Exactamente. Pero tienen todos los permisos, las autorizaciones para que puedan circular. Exactamente. Solamente ellos no quieren dejarlos circular. ¿Y qué alegan ellos? ¿Por qué no quieren dejarles circular? Por diferentes motivos, amigo. Muy bien. Vamos a ver, a investigar. Un día vamos a mandar a nuestros reporteros para que se paren por ahí, por donde viene a ser el peaje de Chicama. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Miren, sí, esto se ve de estos sectores que vienen a marginar a veces a nuestros conductores del valle de Chicama. Por eso siempre hay que estar al día en sus papeles, hay que estar en reyes en sus papeles. Desde acá le hacemos público la fiscalización. Hay nuestros inspectores que salen en el carro de transporte de la Municipalidad Provincial de Azcope. Así que le hacemos público. Ellos tienen la iniciativa de fiscalizar su documentación sin cobrar ni un sol, por si acaso. a sin cobrar ni un sol. Así que cualquier ciudadano que vea de que se está cobrando por parte de los inspectores de la Municipalidad Provincial que están identificados con sus logos, usted no dude en denunciar, amigo. No dude en denunciar. Tienen su camarita, tienen cómo grabar para que puedan realizar estas cosas porque creo que no se puede permitir de que los inspectores estén haciendo algún u otro casos que no estén dentro de la normativa, que no estén dentro de la legalidad. Eso se acabó. Eso no se puede dar más ni la policía, ni los inspectores de Azcopec. Por favor, si usted ha visto estas cosas, no dude por favor en decirnos, no dude en decirnos, la gestión pasada que hacían lo que se quería los inspectores ya terminó, ¿no? Ya terminó. Así que yo les invoco cualquier cosa no manifiesten. El señor Carlos desde Casagrande, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos Paz, te saluda. ¿Qué tal, señor Carlos? Buenas noches. Permíteme en primer lugar direccionar mi saludo a todos los televidentes que están viendo el programa a través de la pantalla del Canal 33 y Radio Ollanta. Me hubiera gustado intervenir sobre las fotos papelitas, esas fotos papelitas que en el tiempo de las gestiones pasadas eran todos difíciles, ¿no? y desafortunadamente se implantaron para decir, trajo mucha corrupción y eso se tiene que ir limpiando para que la opinión pública piense en forma diferente, ¿no? De acuerdo al porcentaje de los accidentes y sobre todo demostrar que esto no es un vicio, ¿no? Un vicio de casi de acomodo económico personal como se practicaban en las sesiones le comento lo que Carlos de que según los informes que tenemos de médico legista y de la Policía Nacional esto desde que se ha empezado hasta la fecha han reducido un 40% los accidentes de tránsito y las personas que van a los hospitales con pequeñas leves accidentes aparte de ello se tiene una recaudación aproximadamente algo de 300 mil nuevos soles que están en las arcas de la municipalidad con toda la contabilidad y de eso y de ese dinero recaudado que es recurso directamente recaudado que el 85% normalmente lo pagan personas de afuera no de nuestra localidad se va a comprar dos bolquetes para implementar la unidad maquinaria de la municipalidad provincial no y sobre todo que se va a invertir según escucho al alcalde así es que eso va a repercutir en beneficio de la población para los servicios servicios que nunca se han practicado servicios que nunca se han ejecutado Sandro tú sabes que nos esperan semanas cruciales de decisiones y por supuesto de una sincera reflexión ante el oleaje ante el terremoto electoral que se avecina para para escoger a votar por un presidente que no sea como llanta o mal atazo quien sucumbió sucumbió pues a las presiones y a la hegemonía de este brutal poder económico explotador amarrado al sistema corrupto neoliberal queremos amigos televidentes un presidente que no siga los pasos que no siga la ruta del nefasto gobierno de Ollanta o mal a quien escondió la bandera del nacionalismo en el closet para ponerse de rodillas y al servicio de la confía igualmente amigos televidentes tenemos que votar tenemos que votar por favor congresistas para lo cual todos los días nos lo recuerda la corporación Ollantay para quien agradezco la orientación muy acertada y con mucha sutileza que caracteriza sobre este tema sobre todo en estos momentos que requieren los votantes para designar a estos caballeros que desgraciadamente se transforman se convierten en lobistas y en unos despreciables conmechados que solo se asoman se asoman por sus lugares de origen cuando quieren seguir prendidos chupando la teta del estado y para todo ello hay medios de comunicación poderosos a nivel nacional que a estas personas que han hecho tanto daño no les dicen absolutamente nada así y precisamente este es el marco este es el escenario los congresistas que se olvidan rápidamente de las demandas del pueblo sin entender la clase política que la población de Perú desea que se rompan que se rompan los esquemas que nos atan y encadenan al hambreador y corrupto sistema neoliberal amigos televidentes y sobre todo los jóvenes que me escuchan como ustedes saben y conocen están enterados que hay un sinnúmero de candidatos que postulan a ser presidentes pero ninguno ninguno se expresa sobre reformas profundas necesarias después de un cuarto de siglo que significa 25 años de explotación de postración para lo cual nadie nadie señores apuesta o se proyectan por un nuevo modelo de país con nuevas políticas y medidas por el gran cambio que esperamos los peruanos los políticos tradicionales vendidos tienen miedo miedo de renegociar del contrato del gas de camisea tienen mucho miedo cuando mientan problemas problemas sociales es decir amigos televidentes todo lo que significa social es un crimen para los círculos tácticos entonces entonces amigos es cuando tenemos por ejemplo aquí tenemos el comercio el comercio que se prende de dos candidatos de este joven Julio su apellido no lo recuerdo y de 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 APP ¿no? de César Acuña entonces este periódico se ha prendido como un cábano todos los días lo acribillan lo acribillan entonces ¿quién es el comercio? el comercio es una empresa burguesa de propiedad de los miroquesada direccionada a proteger a la clase social alta o sea a la ultraderecha esta empresa se enriqueció amigos con los dólares que el banco central de reserva o sea del tesoro público emitió emitió y enriqueció una gran un gran sector de peruanos en el primer gobierno del señor Alan García un acto irresponsable haciendo ricos a muchos como el comercio para que después sea el pueblo con su sacrificio quien pague los desmanes de un presidente como Alan García entonces es necesario amigos salir de esa herencia que nos dejó la década infame del gobierno fujimorista y en ese contexto Sandro es que se necesita reformar se necesita reformar la constitución es abastar la constitución dictatorial que estructuró el fujimorismo a sus apetencias y direccionada a enriquecer a la devoradora clase empresarial que ahora que ahora se ha vuelto insaciable porque quiere quiere más y más y más de todo quiere vivir protectoras ser exonerados pagar salarios y sueldos de hambre de miseria que son los peores pagados de latinoamérica que no alcanza señores a cubrir el costo social de la canasta familiar tú sabes Sandro quizás no podemos seguir cargando ya no soportamos con la service la service implantada por el fujimorismo y que a la vez nos ha traído inseguridad laboral nos ha traído explotación nos ha traído vicios como fomentar la soplonería fomentar temor a la libre sindicalización a ser hostilizados y fomentar el crimen y la inseguridad ciudadana y un largo etcétera por eso señores necesitamos hablar de aspiraciones fundamentales como lo es la reforma laboral y nuestra ley general de trabajo porque es vital amigos televidentes y trabajadores en general reconquistar nuestro proyecto de vida reconquistar nuestra dignidad reconquistar nuestra estabilidad laboral señores en nuestros centros de trabajo recuperar las tierras las tierras que los explotadores del grupo gloria han invadido necesitamos derogar leyes y exigir la emisión de una ley marco para tener derechos a la tierra y neutralizar a los oligopolios que nos oprimen que nos asfixian y envilecen y nos da mucho coraje y nos estruja el corazón de impotencia sin posibilidad de crecer de avanzar para darles una mejor calidad de vida a nuestros hijos que son el futuro de nuestro país con este esquema y sistema irreflexivo inhumano e injusto y avasallador que sociedad por favor estamos construyendo Sandro sobre las leyes que yo tengo ahorita en mi cabeza que tenemos que derogarlas a la brevedad es por ejemplo la 25 9 6 7 que el fujimorismo congeló las pensiones de nuestro jubilado desde el 18 de diciembre de 1992 y esa ley Sandro que ha enriquecido a los empresarios agroindustriales como a los explotadores del grupo Gloria y me estoy refiriendo por ejemplo a la ley 27 360 llamada ley agraria que explota en su totalidad a los trabajadores mira Sandro los peruanos que laboran bajo este régimen agrario no reciben las gratificaciones de julio y diciembre no reciben compensación por tiempo de servicios y solo se les otorga 15 días de vacaciones y como si esto fuera poco estos trabajadores son amenazados continuamente por los explotadores a no sindicalizarse tal como lo ejercen los explotadores del grupo Gloria eso sí estos explotadores se benefician con el impuesto a la renta están exonerados en el 100% el impuesto general a las ventas y quien lo firmó este decreto ley Alberto Fujimori Fujimori figúrate y de toda compra de insumos equipos maquinaria y materiales que son usados en los campos en los cuarteles de caña además Sandro como si esto fuera poco solo pagan el 4% a esa luz gracias a quien amigos televidentes a los lobistas del congreso y gracias a la gran transformación de Ollanta Humala quien ha seguido ha seguido señores los pasos quien ha seguido la misma ruta de todos los corruptos neoliberales desde 1990 Sandro para terminar tú sabes que tenemos que avanzar más allá mucho más de las diferencias que nos separan porque hemos entendido en nuestro camino en nuestro caminar por el tiempo que no importa muchas veces las consecuencias sino las razones y los derechos de los pueblos y la clase trabajadora que mueve la rueda de la economía sin embargo está bajo el yugo de la opresión la explotación y la impunidad entonces Sandro pongámonos a trabajar espero que en el transcurso del programa mis amigos mis paisanos del valle llamarán para implementar iniciativas porque hace rato que necesitamos de un gobierno diferente de un cambio progresista y sabido es que no se puede producir ningún cambio sin pactar sin dialogar sin construir puentes para lo cual Sandro espero una respuesta política y garantías ante nuestras demandas como opinión pública y como trabajadores gracias muy bien la verdad amigo Carlos ha sido una exposición importantísima y hoy le aperturo la línea telefónica para un debate alturado un debate frontal a la opinión pública respecto a lo mencionado respecto a nuestro amigo Carlos Paz 54 2303 54 25 90 las líneas están totalmente habilitadas qué opinión tiene de estos medios nacionales no qué es lo que los candidatos ya han hecho anteriormente con nuestros amigos jubilados con nuestros amigos agricultores con nuestros amigos azucareros los que ahora de nuevo quieren volver en postular y que los medios nacionales hasta la fecha no dicen absolutamente nada de esto América frecuencia panamericana los diarios no dicen nada de esto ¿por qué? ya lo explicó nuestro amigo Carlos Paz pero yo aperturo la línea ese amigo porque hay personas que conocen también bien la realidad de aquellos presidentes que han pasado ¿no? y que siguen inquistados en el poder porque hay mucho poder arriba en la nación amigos hay mucho poder hay en juego mucho poder económico y ese poder económico obviamente no quiere dejar a los que no tienen ningún compromiso gobernar el Perú es la situación que hoy día afronta nuestro país amigos pero la verdad es un tema muy importante lo que toca el señor Carlos Paz y como lo manifiesto lo dejo aperturado en las líneas telefónicas para un debate alturado de repente otra persona tendrá otra percepción ¿no? acerca de los candidatos y para eso está el medio para aportar para decir las cosas que nos han pasado anteriormente con algunos candidatos que quieren pretender nuevamente realizar o estar en el sillón presidencial y quien tiene el único que ver y este día de abril sufragar somos todos nosotros los ciudadanos que por muchos años seguimos tan igual como se está porque acá hablamos de un tema macro nacional que las cosas se tienen que decir directas pero muy directas la verdad yo lo dejo en debate amigos acerca de la candidatura de todos los presidentes de todos los candidatos a la presidencia de la república las líneas están habilitadas 54-23-03 54-25-90 son las dos líneas que tenemos no porque estamos en un tema netamente político jurado de elecciones que da un día jurado de elecciones que saca inadmisible o sea la situación está que quema a nivel nacional y esto es un juego con la ciudadanía ¿no? y este es un laxus que le da a la población para confundir a la opinión pública menos mal que en estos en este valle y este medio que le da a usted la información que necesita saber preguntamos ¿cuándo América Televisión ha venido por nuestro valle a defender y a sacar un reportaje nacional de lo que hacen en nuestras empresas azucareras lo que hacen con nuestra agua ¿cuándo? ¿cuándo frecuencia latina? ¿cuándo Panamérica? ¿cuándo señores? ¿cuándo? ¿por qué? ¿para quién intereses juegan? ¿ah? pero sin embargo hay buenas publicidades ¿no? buenas publicidades bueno esa es materia de otro cantar si no hay ninguna participación más vamos a ver lo que se realizó en la localidad de Chocópec en una asamblea importantísima que tuvo que ver respecto a la a lo que viene a ser C. Dalí ¿ah? así que perdón perdón vamos primero a ver lo que están haciendo en esta campaña para prevenir el cáncer en el distrito de Casa Grande veamos por favor con gran éxito se realizó la campaña trescientos sesenta y cinco de prevención y despistaje de cáncer de piel en el distrito de Casa Grande estamos acá en Casa Grande iniciando acá en este sector el la prevención de trescientos sesenta y cinco días del despistaje de cáncer de piel porque últimamente está avanzando mucho el cáncer de piel lo que antes era más el cáncer daba a cuello uterino o cáncer de mamas ahora avanza desmesuradamente del cáncer de piel tenemos una cifra aproximada en porcentajes en la región La Libertad mire esto le decir que el año que ha terminado del 2015 hasta noviembre se ha hecho 26 se ha descubierto 26 casos de cáncer de piel en la libertad sí no a diferencia de otros años que era pues uno o dos es que se debe este incremento abismal se debe precisamente este incremento porque los radios la reacción ultravioleta ha aumentado más son más fuertes y principalmente acá en la libertad es donde más se siente a diferencia de otros lugares también en Moqueo en Arequipa pero acá la libertad y especialmente para la zona de la sierra también demasiado según la presidenta de la liga del cáncer en Casa Grande las personas están muy vulnerables a los rayos ultravioletas por la exposición al sol en horas de trabajo Casa Grande mire aparte le voy a decir la campaña la hemos iniciado de preferencia en los balnearios ya hemos recorrido Huanchaco Puerto Chicama esto Salaberry y nos falta el próximo domingo estaremos en Las Delicias y después en Pacasmayo ¿por qué? me pregunta hemos escogido Casa Grande porque la prevención del cáncer es en todo sitio donde la gente en su mayoría está expuesta al sol y qué mejor que acá Casa Grande que es donde la mayoría de su población está en el campo mayor producción de caña de azúcar acá ¿no? entonces sus trabajadores vemos cómo están todo el día expuestos al sol ellos son los que debemos de preocuparnos de que usen todos ellos si no es una gorra un sombrero ¿qué recomendaciones nos da a todos los casagrandinos para prevenir el cáncer de piel? que se cuiden cuidémonos empecemos por nosotros mismos tratemos de usar un buen bloqueador tratemos digo porque yo sé que todo tiene un costo pero tratemos de comprar un buen bloqueador consultado con un médico que mejor ahora que estamos acá con el médico que está atendiendo totalmente gratuito toda la atención que nosotros brindamos es completamente gratuita entonces el doctor les va a decir qué tipo de bloqueador pueden usar para que se protejan no ustedes nada más sino esto multiplicar a sus vecinos a sus familiares a todos sus conocidos de acá de Casa Grande protejámonos del sol protejámonos del cáncer a la piel pero ustedes empiecen a cuidarse por favor esa es nuestra misión además del bloqueador en el caso de los agricultores por ejemplo las personas que trabajan en campo ¿cómo se pueden cuidar ellos? también se pueden cuidar usando para trabajar con mangas ropa con mangas largas para que ellos cubran sus brazos también y de esa manera ya se están protegiendo y si decimos con sombreros de ala ancha es para que también se proteje no solo la cara sino la parte de atrás el cuello se están protegiendo al respecto el dermatólogo de la campaña nos explicó las principales señales y síntomas del cáncer de piel y nos dio algunas recomendaciones es un lunar que puede cambiar de forma da dolor sangrado aumenta de tamaño entonces eso nos da sospecha de que posiblemente sea maligno que también es un riesgo tener antecedentes familiares sí es un riesgo un porcentaje un poco mínimo pero el mayor porcentaje es la mucha exposición a la radiación solar que casi todos tienen y ahorita con lo de la capa de ozono que no está teniendo una buena protección siempre que salimos de casa protegernos por lo menos tres veces con los protectores urtavioletas en las mañanas al mediodía y en la tarde ¿cuáles son las horas más peligrosas para exposición? al mediodía es la hora más peligrosa para exponerse el sol ¿qué recomendaciones básicas aparte bueno de los protectores solares recomienda cada cuánto tiempo se debe hacer un despistaje uno mismo puede hacerse el despistaje en casa si ve que un lunar está cambiando de forma o está sangrando mucho está aumentando de tamaño a diferencia de los otros lunares que tiene ya en su cuerpo entonces ahí es donde hay que aletarse y hay que ir a acudir al médico en el departamento de la libertad la radiación ultravioleta alcanza valores de 16 puntos nivel extremadamente alto por lo que es recomendable cuidar nuestra piel en esta campaña se atendieron 55 personas y hay 5 casos con observaciones recuerda prevenir es mejor que lamentar bien la verdad es importante esto que hemos podido escuchar porque hoy día el calor el intenso sol agobia muchas veces a los pobladores así que y esto sí a partir de las 10 de la mañana ya hasta las 3 4 de la tarde el sol es muy intenso hay que recomendar a la población de que en esos horarios use gorras sombreros no para evitar el contacto con el sol no porque según los mecanismos del cuerpo para la regulación de la temperatura corporal no pueden sobrecargarse por el calor excesivo y se pueden desarrollar enfermedades producidas por el calor las más importantes son las siguientes estrés por el calor calambres por el calor pérdida de conciencia por el calor golpe de calor para la refrigeración el cuerpo dilata los vasos sanguíneos de la piel en consecuencia baja la presión arterial y la circulación se debilita además el cuerpo responde al calor con un aumento de sudoración y que eso todos lo ven el aumento del sudor lleva a una necesidad significativamente mayor de líquidos minerales y aligo aligo elementos esta situación puede provocar dolor de cabeza problemas circulatorios náuseas y llega hasta el vómito así que los cintos típicos de agotamiento por calor incluyen una fuerte baja de la tensión arterial y mucho sudor la cara primero se pone roja y luego grisaxia y quien lo sufre siente palpitaciones en los golpes de calor el organismo ya no es capaz de enfriarse de forma eficaz con la evaporación del sudor la temperatura corporal se eleva por encima de 40 grados celsius la piel se pone roja y se sobrecalienta en algunos casos las personas afectadas no reaccionan a los estímulos o incluso puede perder la conciencia esto es lo que lleva amigos el calor el sol tan intenso que en la actualidad estamos viviendo en nuestro valle chicama y de ahí hay que tener mucho cuidado porque después esto genera que lo que están diciendo ahí los especialistas cáncer cáncer a la piel así que los niños también deben tener mucho cuidado padres de familia en poder sacar a sus hijos en estos horarios donde el sol es muy intenso el calor es muy fuerte y sugerimos de que a partir de las 4 y media 5 de la tarde que el calor ya baja el sol ya un poco se esconde no puedan ustedes hacer la rutina normal pero antes de ello el calor es totalmente intenso amigos totalmente intenso a la cual hay que cuidarse vamos a traer a un especialista de la piel no para que pueda conversar con nosotros y también informarnos algunas cosas respecto al medio ambiente no creo que todos debemos conocer y que todos debemos saber que debemos hacer en estos casos tan importantes y que es de la propia naturaleza por tanta contaminación como hoy habló una persona no de que la capa de ozono cada día se está perjudicando más el señor Jorge de Cartabio que tal buenas noches bienvenido amigo Sandro buenas noches que tal amigo Sandro para denunciar o quizás tú tienes el conocimiento cuánto de nivel de agua debe haber para regarse pues del área de permiso porque ahora lo que dice el agua que está viniendo viene a Cartabio o viene a las empresas grandes y nosotros que somos de área de permiso no nos quieren ustedes pertenecen a la comisión de Santiago de Cao pero que dice su presidente a todo esto esa es la pregunta que quiero que usted lo haga que pasa con eso señores Florencio Chávez creo que es el presidente ¿no? sí ¿sí? sí sigue de vitalicio el señor porque lo eligen en todos los casos si no defiende los derechos de los agricultores usted está hablando del calor que es para el ser humano y para la planta que para botadas en el campo ¿no? ¿cómo se seca esos maquices que están secándose ahorita? y todavía no hay orden para que nos den el área de permiso por intermedio el señor presidente de la comisión de Santiago de Cao todavía no hace nada por eso todavía no hace nada entonces dando a usted el señor este el japonés este que tanto decía que defiende a los agricultores ¿por qué no hay orden se puede decir para que nos puedan dar dotación de agua para lo lo del área de permiso? muy bien eso vamos nosotros a averiguar amigos y vamos a sacar un reportaje de todo eso por favor amigo Sandro yo creo que es bueno que ustedes como se llama hagan esta noticia porque ya prácticamente está duele a uno así es así es muy bien muchas gracias miren y esta es otra cruda realidad esta es otra cruda realidad respecto al tema del área de licencia no tienen agua muchos agricultores ¿ah? y las empresas grandes y las empresas poderosas ¿no? caray presuntamente agua todos los días del año su agua para que ríguen sus terrenos ¿y qué dicen las comisiones? ¿qué dicen los presidentes? ¿ah? ¿qué dice la junta de usarios el señor Luis Núñez? que la verdad el señor Luis Núñez está yo no sé por qué se han elegido a ese señor como presidente de esa de esa de la junta de usuarios la verdad no lo entiendo el señor José Gutiérrez de La Pampa ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas noches amigo Sandro buenas noches ¿qué tal? buenas noches le escuchamos amigo ¿qué tal? sí oiga aquí también para hacer un comentario sobre el área de permiso como usted tiene conocimiento y es de conocimiento de todo el Valle de Chicama la Pampa es área de permiso siempre y es de todos los años y bueno si nosotros tenemos un poquito de agua que nos han dado pero nosotros tenemos más de 5 mil hectáreas de siembra imagínense y no nos alcanza algunos necesitamos que hemos logrado dar un rieguito y las plantas por lo menos necesitan 2, 3 riegos para reactivarlas porque ya se están muriendo se están secando oiga y como y como los señores que tienen bastante terreno de cultivo riegan presuntamente todo el año ¿no? mire ese es otro tema que a Casagrande no no lo controlan le dan colchón a pesar que está cerca de las tomas no lo controlan si riegan el área de permiso o riegan el área de licencia en cambio nosotros nos miden el agua yo por favor pido que hay un poco más más de conciencia para dar el permiso a nivel de Valle de Chicama mi estimado Sandro muchas gracias muchas gracias a ti la verdad importante tus palabras y yo si estuviera dentro de la junta que nunca me dejaron ingresar a la junta otras fueran las cosas porque ahí si nosotros nos paramos duro hacemos una asamblea con los agricultores y le ponemos un alto pero lastimosamente cuando no quieren que haya transparencia en esta junta Sandro Malca nunca entró hay poderes pues hay poderes ¿no? el subsecretario general del sindicato de trabajadores de Casagrande el señor Víctor Rubio ¿qué tal? buenas noches bienvenido Sandro ¿qué tal? muy buenas noches te llamaba Sandro porque te escuché sobre el tema que está tratando del sol las enfermedades de la piel mira en la parte de los trabajadores en una charla que nos estaban dando unos profesionales de seguridad industrial decía de que la ley permitía que al trabajador se le brinde bloqueadores solares así es se le brinde este pañitos húmedos decía y yo le pregunté ¿le da a la empresa? y un empatero por ahí dijo sí yo le digo que estoy en el campo a mí no me alcanza ni siquiera un vaso de agua tengo que estar pidiendo diciendo que me manden un bidón de agua y ese bidón creen que es el agua de su tehuaraca o que se estira para todo el año porque la verdad se acaba rápido con este calor 2, 3, 4, 5 jarros de agua y hasta los choferes que a veces vienen donde estoy yo el carbón de piedra le damos su vasito de agua porque el agua no se niega a nadie Sandro pero sin embargo como te digo los trabajadores de campo ni siquiera antes tenían aguateros no hacían su trabajo y tenían el aguatero venía y le daban su jarros de agua ahora ya ni eso hay Sandro acá hay una empresa o sea está peor que antes así es Sandro lamentablemente suceden estas cosas y como te digo la ley permite que se pongan bloqueadores solares yo te llamaba más Sandro porque la verdad que en esta afuera de Casagrande estaba haciendo un trabajo y me comentaban de que en horas de la tarde en el programa de Héctor Bocanegra salió un operador lo llamo yo operadores porque la gente que tiene sucesos piensa bien antes de hablar no ha salido una persona a decir que por qué no asistimos a un documento que manda la gerencia de trabajo para este 25 si mira Sandro si en una asamblea de delegados y afiliados se ha aprobado por unanimidad ir a una huelga indefinida porque se puso dos alternativas un paro de 24 horas o una huelga indefinida y la gente por unanimidad dijo huelga indefinida ahora estos señores de la empresa los operadores han estado botando bolas diciendo por ahí de que la huelga se va a postergar ¿no? se va a postergar que no va a haber huelga y tanta cosa y después viene ese documento de la gerencia de trabajo el día de ayer diciendo que el 25 tenemos que asistir de oficio a una reunión al sindicato la comisión negociadora y la empresa ahora hay que ponernos a pensar Sandro yo me pongo a pensar como trabajador no como directivo como trabajador y me pongo a pensar si yo voy supongo que mi directivo va a esa reunión ¿qué van a pensar los trabajadores? que ya estamos conciliando y que la huelga ya no va a haber lo que los operadores decían entonces nosotros si asistimos a eso quiere decir que no va a haber huelga la empresa ¿qué más quiere? entonces nosotros no vamos a asistir al menos quien te habla yo he salido en los medios he dicho que no voy a asistir ¿por qué? porque la huelga está estipulada por la asamblea de delegados por unanimidad si yo fuera a esa reunión Sandro o algún directivo fuera a esa reunión estamos traicionando a la máxima autoridad del sindicato que es la asamblea de delegados y afiliados estaría yo contradiciendo lo que han quedado en la asamblea los delegados por eso es que el sindicato no va a asistir a esa reunión Sandro yo hoy día he conversado con la doctora Tania y le he manifestado este accionar que está teniendo la gerencia regional de trabajo y él ha hablado con el gerente regional de trabajo y al parecer no ha sabido digo al parecer no ha sabido de lo que vienen haciendo estos funcionarios mira Sandro nosotros hemos metido tres documentos antes de estas notificaciones tres documentos casi ya se va a cumplir un mes y nunca nos han contestado a los tres documentos la respuesta de que ya se rompió la conciliación y que ya estamos próximos a una huelga pero sin embargo siguen mandando documentos el señor Walter Vela presenta el documento el 18 y el 22 nos están notificando o sea nosotros que ya va más de un mes chancho pelado no nos notifica no nos dicen ni siquiera esto es mi boca ayer yo pude conversar con el encargado el señor Tineo Tineo le dije nosotros hemos metido tres documentos no se me dice yo no se nada de esos documentos me parece que como se pierden los documentos ahí en la gerencia de trabajo se habrá perdido los tres documentos pues pero que casualidad que el señor Walter Vela apenas abre la boca ahí mismo notifican ahí mismo notifican o sea me da que pensar no quiero pensar mal pero lamentablemente pues te digo como te digo como persona como trabajador yo no voy a ir porque quería quebrantar la autoridad de la asamblea de delegado claro claro y a este operador que ha salido a hablar porque yo no sé si está desesperado por plata quiero pensar que es un operador no quiero pensar que es un trabajador que no piensa no porque si ellos han aceptado ir a la huelga vamos a ir a la huelga si hubiéramos o sea ha llamado este supuesto trabajador a decir que vayan nuevamente a ver a conciliar así me han contado Sandro te soy sincero yo no lo he escuchado porque no he estado acá me han llamado tengo como 15 llamadas perdidas en mi celular porque no le tenía el celular entonces hay que preguntarle al trabajador hay que preguntarle al delegado ¿quieren que se vayan a conciliar o quieren la huelga? así es Sandro hace esa consulta y el trabajador decida pero como te digo yo soy respetuoso de la asamblea de delegados y afiliados que ellos han dicho que la huelga huelga y no voy yo me voy a la huelga si algún directivo sale con otra cantaleta es un problema de él porque estará faltando ¿no? a lo que la asamblea de delegados ha pedido eso es lo que yo quería aclarar Sandro ahorita este había una reunión de directivos están todavía reunidos te soy sincero yo recién he llegado a mi casa pero la verdad que ya habíamos conversado con Armegor Saucedo de que nosotros no vamos a asistir porque sería quebrantar como te digo la autoridad que es la máxima la máxima que es la asamblea de delegados y afiliados que han quedado la huelga es indefinida y seguiremos hasta el último Sandro eso es lo que quería poner en conocimiento y agradecerte por el espacio Sandro muy bien muchas gracias bien la verdad como pues van a decir amigos trabajadores no sé yo creo que ningún trabajador sería coherente de decir vayan a conciliar de nuevo y yo les planteo señores trabajadores y delegados que quieren ustedes seguir conciliando o que la huelga ya se efectivice ah y le preguntamos y le preguntamos a los trabajadores les preguntamos a los delegados les preguntamos a todos quieren seguir conciliando o quieren ya la huelga que se realice las líneas amigos trabajadores delegados están habilitados 54 23 03 54 25 90 porque acá las cosas se tienen que hablar claro se tienen que hablar directo acá no pueden confundir al trabajador quieren seguir negociando por favor eso es lo que plantea la empresa Casa Grande vamos a negociar vamos a conciliar todavía o queremos la huelga señores trabajadores cuál es su decisión de ustedes seguir nuevamente agachando la cabeza y decir vamos a ver que nos den de repente un poquito de migaja más eso queremos trabajadores o sea no hay decisión todavía por los trabajadores no hay decisión todavía por los delegados eso hay que tener criterio conciencia de todas estas cosas señor señor Víctor González de Casa Grande que tal buenas noches bienvenido buenas noches santo marca que tal para el señor Rubio y para el señor Menor hemos tomado una decisión la decisión está hecha y no más atrás por favor nosotros nos vamos a la huelga huelga es usted huelga nada más señor ya no nos podemos mendigar ante estos señores más hasta aquí se acabó el juego y bien floren ellos o bien nosotros vamos de arriba y adiós y la huelga es para nosotros para el bien de todo lo que se dan digo muy bien sean del mercado sean mototaxistas sean para todos y si no no logramos esta lucha nunca más vamos a lograr nada y así que señor ya no más preguntas todos vamos a la huelga muy bien muchas gracias bien gracias por su llamada ahí gritan huelga huelga eso es lo que quieren los trabajadores eso es lo que quiere la población o alguien más quiere decir que quiere negociar todavía alguien algún trabajador quiere decir no vamos a la negociación hay que dejar no señor creo que ya estamos hartos cansados no de todas estas cosas un trabajador que tal buenas noches bienvenido buenas noches señor Sández que tal mire yo soy un trabajador acá de Casagrande también mire hay muchos cobardes que no quieren ir a la huelga y sobre todo los que están los futsaleros esos quieren que les den su plata y punto nada más acá nosotros vamos a la huelga porque no vamos a dejar amigantar así como está diciendo digamos rudo toda la vida nosotros vamos a estar conciliar conciliar no señor todos a la huelga y gente que quiere ir a trabajar hay que sacarlos hay que sacarlos a palos ¿por qué? porque son cobardes y el que ha llamado es un cobarde que no quiere ir a la huelga eso es todo señor usted va a la huelga si yo voy a la huelga bien ahí están los trabajadores ahí están los trabajadores y las líneas están habilitadas para que quede bien claro las cosas para que quede bien efectuado las cosas lo que se acordó en el sindicato de trabajadores de Casagrande ¿qué se acordó señores? ¿ah? ¿qué se acordó señores delegados? ¿qué se acordó señores trabajadores? ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿qué es lo que quieren ustedes señores trabajadores? 54-23-03 54-25-90 las líneas están totalmente habilitadas seguir negociando la empresa está que les invita que sigan negociando el sindicato ¿eso quieren ustedes? que el sindicato vaya a seguir negociando ¿ah? un trabajador en línea telefónica ¿qué tal? buenas noches bienvenido ¿aló? ¿qué tal? te estoy viendo tu programa ¿qué tal? estoy escuchando también las palabras de Víctor Rubio donde dice que hay un comentario de que ya lo están llamando nuevamente a los dirigentes sindicales para que se reúnan a hacer nuevas nuevos tratos eso también lo escuché en el hospital hoy día en la mañana cuando estaba ya pasando una consulta pero mira te digo que acá de que esta es una artimaña nomás de la que está haciendo don Walter Vela porque ya se conoce que esas aplicaciones siempre los ha demostrado desde cuando ese llegó a esa empresa y esa es parte de cobardía yo no sé cómo lo puede tomar también la dirigencia sindical ¿no? si la dirigencia sindical se deja llevar por eso entonces ¿qué vamos a atender nosotros los trabajadores? porque nosotros estamos confiados en lo que deben hacer ellos y yo no creo que al final de cuentas tenga que decaer la propuesta y eso que lo tome en cuenta porque antes días antes el viernes creo fue si no me equivoco la semana pasada que vino un trabajador o sea también habló un trabajador de Cartario que también era dirigente y ha retirado y le dio cinco consejos solamente a a como se llama a Víctor Rubio y y al Mengol y le recomendó y le dijo que no deberían caer en esos juegos ¿usted está de acuerdo con la huelga? por supuesto porque mira ya no tienen de pavito ya pues Andro eso todo el tiempo lo viene haciendo ese señor Walter Vela ¿no? yo creo que y ya no hay dinero esta vez nosotros fracasaremos ¿no? así es muy bien pero el hecho es que nos proponemos a la huelga y hay que ir huelga de huelga hasta la última consecuencia tiene que ser y ahí vamos a estar nosotros también poniendo claro y ya te agradezco por el espacio que me has brindado y buenas noches gracias a ti tenemos otra llamada telefónica de otro trabajador ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas noches señor periodista ¿cómo estás? aló sí te escuchamos buenas noches mire señor periodista la huelga está declarada está programada así que no se puede dar un paso atrás adelante adelante huelga es huelga ya la huelga no hay otra cosa estos señores debían haberse en su momento si tienen buena intención debían hacerlo en su momento de la de la claro no ahorita en este momento ahora en este momento si ellos quieren arreglar que manden una propuesta con una cantidad de la propuesta por parte de la empresa y de ahí someterlo a consideración de los trabajadores por intermedio de la elegancia sindical de los delegados ¿no? pero no decir otra vez invitarlos a la conciencia ¿para qué? para que sigan burlando dilatando el tiempo eso es lo que quieren usted está ya claro que la huelga es un hecho la huelga tiene que darse señor no hay otra cosa ¿no? muy bien muy bien bien ahí están los trabajadores respondiendo ¿ah? bien ahí están los trabajadores que responden que nos llaman telefónicamente y escuchen bien señores operadores señores que nuevamente comienzan a hacer una psicosis a todo esto escuchen a los trabajadores que están llamando ¿ah? 54-23-03 54-25-90 señores dirigentes del sindicato de Casagrande ya no quieren ni un tema de negociación ¿ah? ya no quieren que vayan a negociar quieren solamente que se respete lo que se ha acordado y que se haga la huelga y que el trabajador les va a ustedes a brindar su respaldo hoy día a través de las llamadas telefónicas el trabajador va a decir que quiere hoy día seguir conciliando o huelga ¿ah? una llamada telefónica ¿qué tal? buenas noches bienvenido ¿señor Sandro? sí, escuchamos señor Sandro acá Molino Casaleque está de acuerdo con la huelga no tenemos por qué caer abajo siempre adelante por favor señores los dirigentes de la comisión los del sindicato las armas de casa todos estamos de acuerdo no tenemos por qué estar haciendo caso a Gloria Gloria debe de irse ya por favor haga de conocimiento ya al sindicato que todo Molino Casaleque está de acuerdo muchas gracias señor Sánchez muchas gracias a usted la llamada bien más claro ni el agua más evidente nada que ver otra llamada telefónica ¿qué tal? buenas noches bienvenido hola amigo Sandro buenas noches hola ¿qué tal? trabajador de la empresa ¿qué tal? ¿qué tal? lo dice la señora y todos los compañeros que están llamando que ya nos debemos ya nos debemos para la área la huelga está decidida para el 22 y tenemos que irnos para adelante que viva la huelga muy bien muchas gracias bien ahí están los trabajadores los trabajadores deciden hoy día señor no una llamadita no una llamadita va a querer confundir a la opinión pública o al trabajador el trabajador ya está convencido el trabajador ya no quiere más abuso el trabajador ya no quiere que lo lleven a otros campos el trabajador no quiere que le trates mal el trabajador no quiere que le des un salario mísero el trabajador no quiere ganar un sol 70 diario el trabajador quiere mandarle a la universidad a su hijo el trabajador necesita que sus hijos sean profesionales a eso eso quiere el trabajador entiéndelo Walter Vela entiende la posición del trabajador ¿ah? ¿qué piensa? ¿que ahora el trabajador se va a quedar callado? ¿qué piensa? ¿que ahora el trabajador va a hacer lo que tú digas o va a hacer lo que la empresa diga? ¿ah? y escúchelo al trabajador ¿ah? escúchelo al trabajador 54-23-03 54-25-90 son las líneas que están habilitadas para que tú trabajador para que tú delegado para que tú amas de casa para que tú hijo respondas a estos señores ¿qué es lo que quieres? ¿qué quieren en Casa Grande los trabajadores? ¿ah? ¿qué quieren en Casa Grande los trabajadores? ¿qué quieren en Casa Grande los trabajadores? ¿ah? ¿no les escucho amigos? 54-23-03 54-25-90 y son ustedes los trabajadores que tienen que manifestar estas cosas una llamada telefónica buena noche bienvenido hola la escuchamos buenas noches buenas noches señor hola ¿qué tal? soy un trabajador en la TENCO Chicamita queremos todos a la huelga por el abuso de Goria Chicama también se apunta a la huelga sí vamos a la huelga todos muy bien muy bien muchas gracias Chicama Molino todos a la huelga Casa Grande ¿dónde están los amigos de Mocan? los amigos de Santa Clara de Chubín ¿ah? ¿dónde están? ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas noches amigos soy un trabajador de Molino Cajanleque y yo quiero decirle que el paso debe continuar no debemos dar marcha atrás huelga quiere Molino huelga queremos huelga porque así podemos lograr los beneficios muy bien muchas gracias bien ahí están los trabajadores son los trabajadores que se están pronunciando en este momento amigos a las líneas telefónicas no a un sol 70 diario no al maltrato al trabajador y no lo decimos nosotros por si acaso lo dice el mismo trabajador lo dice el mismo que elabora dentro de estas empresas y que son la materia prima para la llamada telefónica no están habilitadas por si acaso amigos trabajadores delegados para toda la provincia de Ascope 54 23 03 54 25 90 son las líneas que están totalmente habilitadas amigos esto creo que ya no da para más la huelga es evidente no huelga está pidiendo el pueblo de Casagrande sus anexos y eso es importante y esto que sea de sostenimiento a la dirigencia sindical para que escuche y vea escuche y vea de que el poblador el trabajador quiere huelga que tal buena noche bienvenido aló bien se le fue la llamada telefónica no vamos tenemos dos líneas por si acaso 54 23 03 54 25 90 hay dos líneas telefónicas 54 23 03 54 25 90 son las dos líneas habilitadas que tal buena noche bienvenido no 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 quiere dejar firmar quien señor pere yo soy trabajador del h ya el trabajador del h no nos deja firmar señor pere dice que nosotros paramos no nos va a renovar nuestro contrato en el pueblo en el pueblo del h ya hay que hablar con la dirigencia para que vaya a ver no tiene que prohibirle nada a ustedes pero nos amenaza nos amenaza y ha dicho que no nos va a renovar el contrato grábenlo amigos grábenlo y tráiganlo para acá para que le escuchen su voz como les amenaza así nos amenaza el señor tele el mayordomo del h muy bien muy bien muchas gracias por tu denuncia quieren huelga también la gente del h pero armengol presuntamente se están amenazando ahí en lacha los trabajadores para que no hagan esa huelga que tal buenas noches bienvenido hola buenas noches buenas noches señor que tal como están bien gracias soy un ex trabajador de la empresa Casagrande antes había antes había tomadores regadores que le llevaban agua en en no haya de de Cerro Blanco a los trabajadores para los palaneros a los macheteros y a todos no les faltaba agua yo estoy hablando del tiempo de los de meses ahora estos sinvergüenzas de gloria que están profesionalmente y es un abuso de ver yo no tomo de apoyar todos los jubilados a estos sinvergüenzas que se larguen y el cadente del presidente que le hagan una electoría porque cuantos millones de dólares se llevan y a nosotros los jubilados no nos pagan nuestras indemnizaciones imagínate buena noche muy bien muy ahí la gente también apoyando a este medida de fuerza que es la huelga tenemos otra llamada telefónica si tenemos otra llamada telefónica aló buena noche bienvenido aló bien tenemos el día telefónica del secretario general del sindicato de trabajadores de casa grande el señor armengol que tal buenas noches bienvenido muy buenas noches a todos tus televidentes canal 33 radio y antay para darle a conocer a todos los trabajadores que están en sintonía en estos momentos que nuevamente la gerencia en forma en una forma de oficio nuevamente está invitando para el día para el día 25 de este mes a otra reunión ante el ministerio de trabajo bueno nosotros ya hemos decidido porque nosotros tenemos ya una convocatoria a un paro indefinido y por lo tanto nosotros hemos ingresado hoy día un documento donde le estamos diciendo a los señores que nosotros no vamos a ir a los señores del ministerio de trabajo nuestra posición es que si los tienen la buena fe que nos envíen y digan señores sindicatos esta es mi propuesta mientras tanto nosotros no damos una marcha adelante porque nosotros tenemos ya una convocatoria y por lo tanto esa convocatoria se tendrá que respetar con todos los trabajadores o sea la huelga es eminente Armengol así es Sandro la huelga es eminente ya estamos trabajando para el día 22 y tú estás escuchando Armengol las llamadas de muchas personas de los anexos de Casagrande trabajadores que quieren la postura de que se haga la huelga ya porque hay muchos abusos así es Sandro estoy escuchando gracias a Dios que los trabajadores ya despertaron los trabajadores tienen toda la potestad de pedir esta paralización y lo vamos a hacer Sandro con ayuda con ayuda del gobierno regional presentando toda la documentación como nos ha pedido el TUPAC y nuestro estatuto por eso Sandro te agradezco por este espacio que tú me das viendo los trabajadores que cada rato están ya apoyando esta paralización esta medida de fuerza porque ahora tenemos la convocatoria día, hora y fecha que es el 22 de marzo a las 00 horas muy bien Armengol muchas gracias por tu comunicación gracias a Dios bien ahí está la postura ya del secretario general de la dirigencia sindical que tal buenas noches bienvenido aló buenas noches bienvenido de Casagrande está al lado de la fábrica estamos trabajando acá eh que tal muchachos estamos trabajando la del noticiero indigna prácticamente señor periodista y queremos salir al aire a dar una versión estamos de acuerdo con la huelga apoyándolo a nuestro secretario general y estamos indignados ya cansados señor periodista por lo que está pasando con la con los administradores de esta empresa nos están robando nuestros derechos nuestros beneficios sociales y todo este estas utilidades que piensan dar por ahí se bocea que dos sueldos es una es un insulto al trabajador porque los bonos corporativos son los que nos llevan ellos los destinan a otro sitio a su empresa de ellos Olmos qué sé yo no lo destinan y a nosotros prácticamente nos dejan las migajas porque a nosotros concienzudamente si fuera como debería hacer pagarse al trabajar lo que es correctamente debería estar un orden de 25 30 mil soles que nos estarían dando de utilidades y no estas migajas eso es lo que eso es lo que hace al trabajador actuar de esta manera y irnos a la huelga señor periodista cuántos qué áreas de fábrica se van a la huelga a la huelga cuáles son las áreas dentro de fábrica que van a la huelga cuáles son las áreas todas la huelga señora la huelga nos estamos viendo ahorita nos estamos preparados para ir a la huelga muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias la huelga dicen ahí todos los trabajadores de fábrica importante la verdad las llamadas telefónicas que eso hace notar y que eso lo está escuchando los representantes de la empresa Casa Grande definitivamente que lo están escuchando y que piensan con su comunicación que ustedes están llamando trabajadores que piensan ellos están de miedo están definitivamente de miedo y acá no van a venir ni J. Chunque a querer decir que no se haga la huelga porque J. Chunque va a ser el primero que va a desfilar ahí el primero que va a desfilar ahí porque las cosas tienen que ser así ¿qué tal? Buenas noches bienvenido Buenas noches señor Sandro Hola ¿qué tal? Buenas noches Quiero pedir una denuncia acá de Cartabio de las rentas de que el señor Miguel que es administrador de esta gestión del señor Quique ¿ya? nos está cobrando la CISA un sol y dos soles cuatro soles solamente el perímetro del comedor frente al comedor ¿no? ese debajo delante pero la CISA solamente tiene un precio no tiene por qué cobrar dos tres cuatro cinco soles imagínense o sea que miércoles sábado y domingo cuatro soles y todos los días pagamos un sol imagínense pero todo ese ese cuadrito nomás debajo de la sombra que estamos ahora está cobrando ¿quién es el encargado de cobrar la CISA ahí? si no si no pagamos la CISA afuera que se vaya pero ¿quién cobra la CISA ahí? ¿quién es el encargado de cobrar la CISA? lo que manda es el administrador ¿no? la señora cobra la Marcela cobra la otra chica que cobra la CISA ah se rotan a cobrar ¿y qué dice Quique del Campo? ¿qué dice el alcalde? según ellos es orden del alcalde vamos a averiguar eso señora vamos a averiguar pobre gente imagínense nosotros no podemos ni denunciar nada porque nos votan fuera del sitio ya tantos años que trabajamos a ellos no les interesa imagínense muy bien muchas gracias por su denuncia vamos a averiguar ese tema ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas noches Andro de Veracruz hola ¿cómo estás? también van a apoyar la huelga también van a apoyar la huelga perdón no te escucho bien con todos los mayordomos sí muy bien ¿qué sector va a apoyar? ¿qué sector es? Magdalena no te escuchamos bien ¿qué sector es? Veracruz Magdalena de Cava Veracruz Magdalena de Cava muy bien muy bien muchas gracias bien ahí está el apobio de Veracruz Magdalena de Cava Molino Santa Clara Chicamita Casa Grande Roma Sausal la verdad todos ya están de acuerdo con esta huelga ¿ah? así que señor Walter Vela la verdad cuando escucha esto usted creo que no duerme no duerme y sigan habilitada la línea señores trabajadores para que usted pueda pronunciarse 54 23 03 54 25 90 son las líneas que están totalmente habilitadas amigos porque creo que esta decisión de realizar la huelga el 22 de marzo ya es un hecho ¿no? ya han escuchado a los trabajadores ya han escuchado a la población en conjunto de que quieren huelga porque yo no creo de que ningún trabajador o alguna madre de familia esposa de trabajador va a querer que incrementen un sol 70 diario un sol 70 diario amigos la verdad es un insulto para la canasta familiar es un insulto para el trabajador ¿qué tal? buenas noches bienvenido hola buenas noches señor Sandra hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida le hablamos acá a un grupo de madres de familia de Santa Clara de Santa Clara ¿qué tal? buenas noches bienvenida ya estamos reunidas ya porque para 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 empezar sobre la huelga ya no ya basta de tanto abuso a grupos los bienvenida ya no ya no ya no hay que hacer conciliación nada 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 ahora lo que queremos la huelga estamos en pie de lucha y siempre y siempre el pueblo de Santa Clara ha salido a conocerse más porque el pueblo de Santa Clara ha sido siempre bien unido buena organización se ha tenido para esta huelga que escuchen la gente del H y ahorita hemos escuchado acá el grupo acá estamos 50 mujeres que escuchen a ese señor Pelé ya nos conoce quiénes son ya nos conoce estamos preparando acá los palos todos ah y es caserito este señor y es caserito y sí es caserito ese señor Pelé ya lo conocemos y nos conoce y el señor Huay de Vela también por eso bajando su camioneta nos tiene miedo no baja no baja por eso estamos en pie de lucha nos vamos a la huelga Santa Clara viva la huelga viva la huelga viva bien ahí están gracias muchas gracias están todos los pobladores la verdad están incentivados ¿por qué? no porque quieren amigos del Valle Chicama otros distritos no es porque se le dé la gana de hacer esta huelga es por el maltrato que vienen presuntamente dando estos señores y si hay este maltrato usted se dejaría que en un trabajo que vea de que hay producción que vea de que hay ganancias que vea de que está creciendo que vea de que vienen a comprar terrenos por otros lugares ¿se deja aumentar un Sol 70 diario? ¿cree que es justo señor trabajador ama de casa amigo del Valle es justo que se incrementa un Sol 70 diario? oiga el pasaje solamente si quieres mandar a tu hijo estudiar a la universidad a Trujillo y de vuelta ¿cuánto es? ¿ah? y de vuelta ¿cuánto es? ¿qué tal? buenas noches bienvenido Sandro nuevamente insistiendo en mi llamada si la escuchamos estoy escuchando la señora que habló hace rato con la representación de Santa Clara yo desde acá yo recomendaría esos anexos de Santa Clara la H Mocan que no se dejen amedrantar por lo que dice el mayordomo que dice el supervisor si estamos decididos el beneficio no es solamente para ciertas personas el beneficio es para todo lo que se está nombrando casa grande y sus trabajadores sea con chicos y grandes y para el pueblo también y no producimos el pueblo tampoco no gana así es ¿no? y eso lo felicito a la señora que se ha personado al canal aquí por la llamada también a decirle que están en pie de lucha y que siga para adelante nomás que no se dejen amedrantar muy bien que los comentarios sabes que todos pueden ser para amedrantar a la gente y ya sabes cómo utiliza recursos humanos así es claro y eso nada más lo felicito a la señora que habló también gracias por todo yo lo felicito a todos ustedes la verdad al trabajador decidido al delegado decidido que ha perdido el miedo ahora vemos muchos jóvenes que están trabajando en la empresa y que me da mucho gusto que hayan tenido esta oportunidad de estar como permanentes en esta empresa de Casa Grande y que sean ellos los que tengan las garras de poder afrontar y enfrentar esta situación que se está pasando no es la primera vez que se hace este proceso de huelga no es la primera vez ya hay experiencia ya hay experiencia y esto lo vamos a seguir muy de cerca para que las cosas salgan bien muy de cerca amigos porque creemos de que el justo reclamo de los trabajadores la justa decisión del trabajador está dentro de lo correcto dentro de la constitución el derecho de huelga sindical está dentro de la constitución es un derecho que tiene el trabajador es un derecho que tiene el sindicato al no ser escuchado y al no llegar a buenos acuerdos con la patronal y esto es no llegar a buenos acuerdos y si no se llega a buenos acuerdos estos son las decisiones que puede optar el trabajador pero eso sí una decisión que no solamente sea de 20 de 40 sino una decisión que sea de todos si estamos unificados si estamos unidos si estamos juntos si estamos siempre de pie y nunca de rodillas vamos a ver y vamos a ver una historia si se logra ustedes trabajadores replegar a un poder económico si lo logran replegar yo sé que se van a hacer respetar señores trabajadores ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas noches señor Sandro ¿cómo está? mire usted estamos conversando vamos a conversar con un ex trabajador ya mire usted yo vine a trabajar 52 de 13 años pero que trata nos daban los gringos o los alemanes verdaderamente ellos somos verdaderos dueños ellos nos han dado un trato pero como si fueran más que peruanos ¿qué podemos creer que esos señores pensamos siendo unos alemanes ¿cómo nos van a tratar? no nos han tratado muy bien ración producto barato comida en el campo a partir de las 11 a partir de vuelta en la tarde su ración casa todo ¿qué más hemos querido con los gildemeisters con los hombres? he trabajado 46 años y sé que los gringos nos han tratado bien pero estos patrones ¿qué clases de patrones son ustedes señor Sandro? así es ¿qué clases de patrones sinvergüenzas que han venido a usurpar la empresa? ellos no son dueños hace tiempo que ya debe ponerse los pantalones ya todos todos los casagrandinos y verdaderamente verdaderamente la empresa es de todos nosotros de los viejitos de todos son de nosotros somos los verdaderos dueños sino que no tenemos un hombre un caudillo quien nos encamine así es señor Sandro gracias eso es todo señor Sandro muy bien gracias a usted por su participación yo saludo a todas las llamadas telefónicas saludo las llamadas de muchas personas que han dejado prácticamente todos sus años de su vida para levantar para levantar esta fábrica y que ahora vengan a tratar como vienen a tratar los alemanes dicen que trataban mejor que ahora los que están hoy día administrando y eso creo que es cierto porque estos tratos que se dan la verdad no se puede permitir hay muchos dirigentes que conocen la realidad de cómo se está viviendo esas cosas ¿no? y el trabajador tiene la decisión de decir el trabajador tiene la opinión de manifestarse este es un medio del pueblo esto es un medio que siempre señores ha identificado con las causas justas acá no ha venido la empresa que tú toma que sal no señor acá venimos a decir las cosas como son y le damos la participación al trabajador porque creemos que es importante escuchar la palabra del trabajador la opinión del trabajador porque son ustedes señores trabajadores los que pasan días horas trabajando para estas empresas sin agua llevándolos a otros campos de repente sin movilidad maltrato eso no se puede permitir y nosotros como medio vamos a estar siempre a la vanguardia de escucharlos señores trabajadores de escucharlos a ustedes delegados de escucharlos a ustedes ahora están tratando de atemorizar despidiendo a los trabajadores ¿ah? carta de despido que bien ¿no? que bien que se haga eso pero creo de que el trabajador ya ha tomado conciencia creo que el trabajador ya ha tomado la decisión de decir basta ya basta las actitudes que están ustedes haciendo con nuestras familias porque no solamente es el trabajador ¿ah? sino la familia del trabajador la esposa los hijos que están en las universidades y que quiera un incremento de un sueldo justo un sueldo justo sería lo más importante pero eso señor Walter Vela ¿ah? ¿qué decisión toma usted? ninguna pues ¿sabe por qué no toma ninguna decisión señor Walter Vela? porque usted solamente recibe órdenes órdenes y no puede decidir cuánto va a dar pues y eso es la verdad y te reté una vez a que llames y te vuelvo a retar nuevamente que llames Walter Vela queremos escuchar este 25 que quieres llevarlo a la dirigencia a la gerencia regional de trabajo ¿cuál es tu propuesta Walter Vela? ¿cuál es tu propuesta Walter Vela? ¿o cuál es la propuesta de la empresa? manifiestalo pues ¿cuánto vas a incrementar cinco soles? ¿diez soles? o sea ¿que quieres burlarte más de los trabajadores? pero llámanos pues Walter mira lo hablo como si ya le tuviera confianza ¿no? ¿ah? llama Waltercito Waltercito que toma tu lechecita gloria llámanos yo veo que sales en otros medios en un canal creo que hay por allí que tienes presumo yo sales ahí y hablas una pero llámanos ¿ah? y cosa que de ahí también nos cuentas y nos llamas donde trabajabas anteriormente ¿qué has pasado? ¿no? para hacerlo recordar un poquito al trabajador pero llámanos Walter Vela vente vente no pues ¿qué vas a venir? ¿qué vas a venir Waltercito? con cariño hay que decirte ¿ah? ya te he retado más de 10 mil veces Walter Vela pero la verdad es que no sé me voy a comprar de repente una máscara algo para que no me tengas tanto miedo no porque yo soy feíto me tienes miedo ¿no? vente nada más acá te vamos a atender no como tu empresa atiende al trabajador sino te vamos a atender con tu agüita mineral por cielo acá está mi agüita mineral ¿ah? ¿hay yogur gloria? por si acaso acá no hay yogur gloria ¿ah? no hay yogur gloria tenemos otro tipo de yogur yogur de justicia yogur de buen trato yogur de un buen salario ¿ah? eso tenemos así que vente nada más que acá no va a pasar nada y están habilitadas las líneas Walter Vela 54 23 03 54 25 90 no llama Walter Vela no llama bueno amigos ustedes han visto han escuchado que nuevamente Walter Vela no llamó al programa eso quiere decir que estamos ganando 2 a 0 ¿ah? y escucha Walter Vela lo que dicen los trabajadores ¿ah? escucha lo que dicen los trabajadores por favor a ver si gracias al volumen por favor tenemos una llamada telefónica del señor Luis ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches bienvenido buenas noches ya es hora de que la gente de Casagrande demuestre de que está dispuesta a participar en esta lucha y no quedarnos atrás porque ya no ya otra solución no creo que debe ser más factible porque si no siempre se van a reír se van a pasear de uno y es momento de de la dignidad de los casagrandinos salga adelante hay que ser digno para hacer esto ¿no? claro porque creo que ya ha pasado mucho tiempo y los trabajadores que no han tomado mucha decisión los de casagrandinos ¿ah? claro sí yo soy este un operador aquí de de aquí de Casagrande y es y creo que es tiempo ya es tiempo ya de que todos los casagrandinos se pongan de pie ya muy bien muy bien muchas gracias ¿qué dicen los casagrandinos? ¿qué dicen los trabajadores de Casagrande? 54-23-03 54-25-90 son las líneas que están habilitadas creo que ya es hora amigos trabajadores de Casagrande de Casagrande trabajadores de Casagrande ama de familia de Casagrande delegados de Casagrande a tomar conciencia y tiene razón el amigo tiene que escuchar su decisión de los amigos de Casagrande ¿qué tal? buenas noches señor Sartre buenas noches ¿cómo estás? bueno agradecerle el apoyo y el valor que está dando usted para que estos señores de Casagrande tomen la decisión pero una decisión definitiva porque ya no se puede soportar esta esclavitud que estamos viviendo acá en toda la provincia de Acope imagínese señor si el señor todo poderoso parece que también se está plegando a la huelga porque no quiere soltar el agua para que se beneficien estos señores con la explotación que hacen a los trabajadores con su caña así que tenemos que tener presente estos señores hacen y hacen y hacen lo que quieren las carreteras las chacras de algunos agricultores les han quitado sus terrenos imagínese señor esa laguna del brujo que era un sustento de alimentación para toda esta gente del valle vaya a ver caña la barranca de Salamanca caña la gente que no tenía trabajo de traer su pescado todavía de regalo esta agua de la trupal que está con ácido contamina todos los peces del mar ustedes saben que se vayan señor que se vayan que se vayan pues a su tierra y a hacer lo que ellos quieren pero no acá en tierra ajena muchas gracias señor muy bien muchas gracias bien ahí están los pobladores manifestando de su gran gran desatino que vienen estos empresarios a hacer si la verdad al parecer presumimos de que nos están quitando todas nuestras riquezas amigos de nuestro valle de Chicama y nosotros no decimos absolutamente nada y si hay que liderar estas cosas hay que focalizar estas cosas para que ya no nos miren pues como cholitos amigos yo sé que tienen mucho dinero tienen mucho poder económico pero que tiene que ver tanta plata contra la necesidad de poder hacer algo y con los miles de personas que somos en nuestro valle de Chicama miles de personas amigos y nos vamos a milanar le digo nos vamos porque yo también estoy inmerso en esto soy del valle de Chicama y hemos venido batallando siempre duro contra estas actitudes no vamos a milanar trabajadores no vamos a milanar señores del valle de Chicama vamos a agachar nuestras cabezas de nuevo no vamos a arrodillar de nuevo o esta vez si enfrentamos con coraje con valentía con legalidad las cosas porque eso se necesita tener valentía se necesita tener la decisión de poder hacer las cosas ¿quieren que nos sigan contaminando así? miren la contaminación señores miren pobre gente que vive por estos lugares queremos que nos sigan haciendo esto ¿ah? que nos contaminen nuestras calles nuestro ambiente esto tenemos que pararlo y se va a parar cuando todos nos paremos señores Sandro Malca la dirigencia sindical las autoridades que están apoyando esto no van a poder solas no van a poder solas porque este es poderoso tiene mucho poder señores ¿por qué creen que no viene América de Lima a hacer un reportaje acá? ¿por qué creen que no viene Frecuencia Latina a hacer un reportaje acá? ¿ah? ¿por qué creen? díganme ¿por qué creen? ah ¿por qué creen que solamente ataca a un candidato y a los candidatos que han estado anteriormente no les dice nada? saquen su conclusión ustedes amigos no nos dejemos sorprender de estas cosas ya conocemos la realidad ¿ah? quieren que de siempre desde arriba desde el poder nacional el presidente los congresistas manipulen la situación en nuestras provincias en nuestros valles por eso ven como atacan solamente a un candidato pero eso vean ustedes mismos analizan ustedes mismos las cosas ¿por qué no quieren que este candidato sea? ¿por qué? pero los trabajadores son inteligentes ¿ah? ¿por qué no lo pasan esto a nivel nacional de la contaminación que se está dando? nunca lo van a hacer pues amigos nunca lo van a hacer qué lamentable ¿no? y ahí usted trabajador va a tener que sacar su propia conclusión huelga hoy día han pedido los trabajadores de Casagrande huelga hoy día han pedido las diferentes anexos del distrito de Casagrande huelga hoy día han pedido muchas esposas que son realistas que cuando van al mercado no tienen para comprar ni las vainitas como se dijo una vez huelga por defender y reivindicar tus derechos señor trabajador y Sandro Malca y Sandro Malca les digo así señores de la empresa y lo he venido diciendo toda la vida no estoy en contra de la inversión privada que se escuche bien por favor Waltercito no estamos en contra de la inversión privada al contrario que venga más inversión pero que esa inversión sirva para tener mejores campos de cultivo para que nuestra gente produzca en su sector de trabajo no se lleve a otro sector que se dé las cualidades de seguridad al trabajador sus bloqueadores su agua y que se le dé por último su justo salario para eso que demos buena inversión privada pero tampoco vamos a permitir que haya una inversión que no sea de beneficio para el trabajador si no sea de beneficio para las grandes capitales para las grandes capitales miren como se están quemando ahí las cosas pero la verdad esto indigna no señor trabajador indigna y yo lo dejo allí a ustedes con esta palabra y expresión unidad unidad organización decisión perseverancia acción ejecución y por último valor amigos porque eso es lo que debe tener el trabajador Casagrandito valor y demuestre verdaderamente porque esta es la única oportunidad que se tiene para que puedan demostrar y decir basta de todos estos atropellos que ustedes están viendo contaminación ah contaminación total ¿por qué? porque lo permitimos ¿por qué? porque el trabajador no puede decidir porque no está unido y no está unificado yo los dejo amigos y no hay ninguna otra llamada más ah me voy me voy hasta el día de mañana si Dios lo permite así no vamos no vamos no vamos no a tomar leche gloria sino a tomar mi agüita mineral como debe ser igual tercito vela dos a cero estoy ganando y si quieres te doy otro reto invítame a tu canal ¿ah? invítame a tu canal y ahí debatimos los dos ¿qué más ya? ¿qué más ya? ¿ah? pero ¿qué vas a hacer eso güey? ¿qué vas a hacer eso tú Waltercito? ay Dios mío nos vamos nos vamos nos vamos hasta el día de mañana si así Dios lo permite tu amigo Sandro Malca se despide permiso buenas noches en Radio Televisión Ollantay Canal 33 hemos presentado Noticiero Ollantay donde el principal protagonista de la noticia es usted Radio Televisión Ollantay sigue trabajando